El conocimiento impulsa a mejorar las habilidades y contribuye a fomentar valores, dijo Fermina Arellano, panelista en el foro de análisis sobre salud, derecho y políticas sociales relacionadas con la educación. En el auditorio Samuel Ramos asistieron estudiantes de las facultades de Medicina y Derecho de la Universidad Michoacana donde señalaron que la matrícula excesiva afecta la impartición de conocimiento. Al lugar asistiría el candidato a la presidencia municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina para conocer las propuestas para mejorar en materia de educación al municipio. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.